Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que nos estén viendo. Yo soy Gabriel Martínez y este es nuestro Espacio Idósfera 21 en Colima 3.0. Estos días hemos tenido en la Ciudad de México y en todo el país una gran actividad de organizaciones campesinas, indígenas, jornaleros, agrícolas y han culminado en una gran movilización el día 23 de julio y ha sido muy significativa la gran cantidad de demandas, la gran cantidad de núcleos agrarios que se han movilizado para demandarle al Estado mexicano que haya justicia en el campo. El campo mexicano desde hace décadas se encuentra en un Estado de abandono, ahí existe una gran inequidad y una gran discriminación a las economías campesinas e indígenas y se ve fortalecido por toda la cantidad de empresas transnacionales que vienen a invertir, vienen a despojar de las mejores tierras a grandes cantidades de núcleos agrarios que originalmente tiene una posesión social de sus tierras y que hoy ante los nuevos fenómenos legislativos existe un gran temor por parte de muchos núcleos agrarios porque finalmente continúe latente esta tendencia en la que el Estado mexicano golpea duramente las economías campesinas. Y eso se refleja en la pues inexistente actividad política para generar empleos agrícolas que sean rentables, que sean con salarios justos. También que la indiscriminada cantidad de terrenos que se deforestan permanentemente para la agricultura industrial y sobre todo también por la cantidad tan pobre que hay para la inversión en proyectos agrícolas demuestran que el Estado mexicano no tiene ningún interés de apoyar a los históricos campesinos que le dan vida, viabilidad a las economías locales a lo largo del territorio mexicano. Por esta razón los pueblos que se han asentado en los últimos días en plantones que han tomado las calles de la Ciudad de México demuestran y denuncian internacionalmente que el Estado mexicano debe cambiar, que la legislación debe de cambiar, que el Estado del campo requiere de justicia social. Y por esta razón es importante seguir la organización campesina, iniciar un verdadero proceso de innovación legislativa que devuelva a los campesinos el corazón y el alma de que la tierra en condiciones de respetar la biodiversidad y respetar las condiciones de muchos servicios ambientales y comunes que existen, debe de ser la tendencia para favorecer el desarrollo en el campo. Así que esperemos que estas movilizaciones se incrementen también con un nivel de propuesta en el que el Estado mexicano reconozca estas demandas y que genere una gran posibilidad de que todo este sector agrícola sea reconocido y que exista una justicia social. Pues yo soy Gabriel Martínez Campos, esta es Biosfera 21 de Colima 3.0 y este es un espacio particular de Economía Solidaria Asociación Civil. Los espero en la próxima emisión.